A lo mejor los Villalba tienen razón y tengo que parar con el tema de la fórmula porque no avanza. ¿Pero qué decís, Victoria? Estuviste gran parte de tu vida dedicándote a esto y ahora porque te dice algo en Villalba vas a dejar todo. No, bueno, pero hago una cosa. Doy un paso para adelante, funciona tres para atrás. Es agotador. No, bueno, pará. Vos siempre supiste que va a ser difícil. No sé, a lo mejor soy yo. Es demasiado para mí. No, qué demasiado. Para vos nada es demasiado, Victoria. Con todo lo que has hecho, con todo lo que hiciste. Es verdad, es verdad. Muchas veces hiciste las cosas mal. Sí, muchas veces hiciste las cosas mal, es verdad. Le pifeaste, pero bueno. No me va a alcanzar la vida para pedir perdón por todo el daño que cause a todo el mundo. Pero el perdón no se pide, el perdón se demuestra, ¿eh? Se demuestra. Vos sos buena niña, sos buena doctora, pero por sobre todas las cosas sos buena madera, buena mujer. Y eso lo sabemos todos ya. Sí. Sí. Vas a poder, vas a ver. Gracias. Gracias.